Estamos en conexión con Javier Vázquez, presidente de la filial del club atlético Boca Juniors de Malvinas Argentinas. ¿Es así, Javier? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier Vázquez, contanos un poco, ¿cómo es la filial Malvinas Argentinas de Boca? Bueno, la filial Malvinas Argentinas nació por los años 2012 aproximadamente. Bueno, hay unos locos ahí que quisieron juntar a todos los socios e hinchas de Boca de la zona y así fue como comenzó todo. Yo me sumé a los meses, a los meses de iniciado lo que era la filial y le pusimos como fecha de inauguración ya el año siguiente, en el 2013, en la visita del que hoy es presidente de Boca, Jorge Ameal, 18 de septiembre del 2013. Escuchame, Javier, Gustavo Morato te habla, ¿cómo te va? La pregunta que te hago es, ¿qué actividades hacen? Contanos las actividades de la filial. Y hablamos de filial y no de peña porque está en el ámbito de los 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es así? Exactamente. Sí, Malvinas Argentinas se encuentra, vamos a decir, en lo que serían minutos o horas a la cancha, está dentro de los 50 minutos más o menos, de lo que es el crimen hasta el estadio. Actividades hacemos bastante, actividades más que nada sociales, sea lo que más apuntamos en la zona, actividades culturales también, en conjunto lo hacemos, viste, mucho de las actividades culturales lo hacemos en conjunto con el municipio. Así que, por suerte, tenemos muy buena relación y eso a nosotros nos permite poder trabajar socialmente, tanto sea con los socios como con los hinchas, y así también con muchos comedores y merenderas de la zona. Esa es una característica que venimos resaltando nosotros hace ya dos años, que se da tanto en las filiales como en las peñas como en los consulados del exterior. Es el compromiso que tienen las hinchas y los hinchas de boca con la cuestión social, con los más necesitados, que empieza, no empieza, sino es siempre parte de la identidad senense, ¿no? Sí, así es. La verdad que uno lo hace por compromiso y porque a uno le gusta. Es impresionante cuando uno se acerca a un comedor o a un merenduero y lleva la Copa Libertadores, la réplica de la Copa Libertadores y los chicos se emocionan y la pasan muy bien. Y a nosotros eso nos llena el alma, así que todos los momentos que nosotros podemos compartir con ellos es algo que está muy bueno. ¿Normalmente los días de partido vienen con micro? ¿Cómo se organizan? ¿O lo ven juntos allá cuando somos visitantes? ¿Cómo arman eso? Nosotros de acá sí salimos con micro, salimos con micro, nos juntamos en lo que es toda la caravana de zona norte, nosotros acá de lo que es la filial. Por el momento nosotros no tenemos espacio físico, estamos luchando por eso, pero salimos de lo que sería la localidad de Granbur y hacemos todo lo que es la Rupa 197 levantando a muchos socios del distrito. Localidades como Polvorines, Nové, Granbur, Tierras Altas, Torturita, Villa de Mayo, Adolfo Zurdó. Adolfo Zurdó, qué darte. Más conocido como Kilómetro 30. Claro, claro, sí. Conojo esa zona. Te iba a hacer una pregunta, y por ejemplo, ¿mañana se juntan a ver el partido o lo ve cada uno por su lado? Mañana tenemos pensado ir a la bombonerita, primeramente alentar al equipo de básquet y después nos quedamos en el partido ahí. Bien. Que lo corresponde, que sea gigante. Sí, claro, como corresponde, y aparte con todas las familias unidades que es lo más importante. Cuando lo vemos todos juntos es otra cosa. Contanos un poco, ¿cómo empezaste, cómo te hiciste hincha de boca, cuándo empezaste ir a la cancha? Cuando me hice hincha de boca creo que tengo noción. Es algo heredado. Toda mi familia es de boca y bueno, y esto ya es el costumbre de cuando era chico verlo a mi abuelo, ver los partidos de boca, y obviamente creo que uno siempre quiere ser como el abuelo, quiere ser como el padre, y eso uno lo va queriendo. Tengo 41 años, así que pude ver todo lo, o sea, pude ver la mala época y toda la, lo que fue la mejor época de boca, así que, en lo que fueron los años 2000. Así que, la verdad que el amor por boca es incondicional. Vos sabés que este programa se llama de boca desde la cuna, y nosotros somos de boca desde la cuna para distinguirnos de algunos que hasta inclusive siendo dirigentes no eran de boca desde la cuna, eran de otros equipos, y después se hicieron de boca. Nosotros no, vos tampoco, Javier, somos de boca desde la cuna. Hoy creo que esa parte la discutiría, conociendo a muchos de los dirigentes, la discutiría si son de boca desde la cuna, porque yo creo que sí. Si hablamos de otra época, no sé, ¿eh? De otra época, de otra época. Ahí sí, sí, ahí sí. Por eso te digo, a estos los conocemos a todos y son todos de boca desde la cuna, eso no te quepa ninguna duda. Eso, seguro. ¿Cuál es el podio, o sea, los tres, un podio de tres, vamos a hacer, porque si no son muchos, el podio de los tres mejores jugadores para vos de boca actuales y de toda la historia? Podés empezar por Américo Tesorieri hasta los pibes de ahora. Y podrían empezar, vamos a decir, del tres al uno, no por algo, o sea, diría porque yo no lo llegué a ver bien, pero sé lo que significa para los que es el mundo boca, que es Maradona. Eso lo pondría en el número tres. Bien. El número dos yo lo pondría al goleador. Al goleador. Creo que hasta el día de hoy nadie lo pudo superar, que es Martín Palermo. Sí. Y el número uno, para mí, es Juan Román Riquelme. Qué grande. Vos sabés que nosotros esa pregunta la reiterábamos con los amigos y amigas de los consulados, de las peñas y de las oficiales. Y hay dos que te lo son fija, que son Riquelme y Palermo. O sea, Riquelme y Palermo están siempre. Después el tercero va cambiando de acuerdo a las preferencias de cada uno. Al menos que haya alguna idea política que no lo pueden bajar a esas personas del podio nunca. Nunca. Claro. Parlarnos de un goleador excepcional que difícilmente podamos contar con otro goleador de esas características, ¿no? Realmente un goleador histórico. Y Román, bueno, qué decirle, Román es Román. Para Boca, Román debe ser el goleador más importante de los últimos años. Ninguna duda. Para Boca. Está bien lo que hiciste vos con Maradona. Maradona le tenemos todo el respeto del mundo, del afecto. Exacto. Por ejemplo, yo nací en el 81. Entonces yo no pude llegar a ver. Claro. Claro. No, llegaste tarde para Maradona. Maradona. No, no, no. Por eso. Es pescado. Por eso viene. No, pues para Boca, Román es la marca derecha casi. Exacto. Sí, sí, sí. La verdad que sí, como futbolista nos dio muchísimo. Y como dirigente está haciendo un buen trabajo, ¿no? Sí, claro. Bueno, Javier. Nosotros somos romanistas, así que no tenemos un problema. Claro. Nosotros queremos agradecer que hayas estado con nosotros. Para nosotros es un placer sacar a los compañeros que están ahí en las peinas o que están en las filiales, inclusive en los consulados, porque tratamos de manifestar lo que están haciendo. Siempre nos parece muy importante la tarea que hacen y por eso queremos publicitarla. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad que estuve escuchando todo el programa y me entretuvo un montón. Bueno, vino mal. Nos alegra mucho. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y nos vamos a una pausa y después volvemos que tenemos más invitados. Esto.